Buenas noches los señores Que hace con una puñal por fuera hermano Ah hermano es que toco darle cuchillo a un piro que ahorita le puso azaroso Y usted sabe hermano como es la vaina conmigo Buenas noches muchachos como van Buenas noches Oiga no mano Muchisimo gusto Oscar Rodríguez para servirles Como están ustedes muchachos Muy bien muy bien hermano Si están contentos aquí en su nuevo trabajo y en su nueva organización En su nuevo estilo de vida Si los han tratado bien si les ha gustado el trato Quema buguito como vamos Ahí papi llevándola usted ya sabe Y donde está don Y donde está don Martín y don Damián Manzini Mano no se donde esta esa gente Supuestamente yo no iba a venir hoy Y ellos estaban encargados de esta gente Me hacen quedar mal No Ya ve entonces donde no venga usted que Ah Donde no vengo yo todo se descontrola Yo no se va a hacer una llamada satelital a la vez que llegue esa gente Hágale Pégale ahí Oiga mano Le tengo un negocio ya ve Estoy vendiendo las camionetas huevón Va a vender las camionetas Uy para que la va a vender o que Me la va a vender o que Pero la camioneta esta buena No 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 huevón Pero y que hago si tengo camioneta y no tengo plata para mantenerla Ay María Como que saca cuotas y no tiene papagala No ya ve Me dan 645 mil por ella Yo pienso que puedo moblar Que puedo comprarme un par de armitas Y aparte de eso aportarle un poquito a la organización hermano Entonces yo creo que ¿A moblar qué? El apartacho hermano El apartacho porque es que El apartamento no venía a moblar acaso Si pero es que esos muebles están muy pelle hermano Esos muebles son muy baratos Y usted sabe que yo soy una persona exclusiva Una persona con muy buen gusto Y vive en Davis Ay Dios mío Ay María Mano pero vive en un buen apartacho Usted sabe que en Davis vive en los bandidos Solo que pues por ese mismo motivo Es que no le puedo contestar cuando voy por ahí andando Porque pues como hermano Como y le contesto Oiga y Elkin nada que llega mano Es que a Elkin le pasa rato lo que le pasan las comandantes Ayer no vino Elkin Y usted tampoco Bueno usted creo que Ah no 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 Pero es que póngale cuidado hermano Que yo estuve aquí viernes y sábado Yo inclusive ayudé allá Al comandante Martín A montar todo eso A mirar el campamento Yo lo acompañé por la lancha Todo mano Todo hice Todo yo lo estuve acompañando Y yo dije no pues hoy voy a descansar hoy domingo Pero ese man Pregúntele cuántas cosas ha hecho Es que yo no sé ustedes todavía Cómo toleran la presencia Y si se va a comprar la mionca blindada Pues hermano Por mi fuera ya le hubiera metido un pepazo Pero como González y Ortega no dicen nada Yo se los acargo de ellos ¿Será que están enamorados o qué? Yo creo Oye Emilio ¿Usted qué hace escuchando conversaciones ajenas? No hermano Yo lo que escuché De mis compas De mis jefes Para mí son palabras Al menos de que ellos me digan Qué es lo que debo escuchar Y qué es lo que no En este momento muteo mis oídos ¿Oye? Ah listo hermano Así me gusta Y entonces si Damián viene y le pregunta Que nosotros que hemos hablado de él No hermano Para mí Para mí ni siquiera Ustedes han hablado Damián Ustedes lo que han hablado Bien jefe Le copio Huevo nada Por ese radio Es que cogen Y metan Y metan Por ese radio Vaya No se demore Dos minutos Le doy Oiga Rodríguez Tengo un personaje Que tengo que presentar ¿Una hembrita? Ay ya me maría No es una hembrita Pero es una que le puede ayudar A levantar hembritas No Camine a ver hermano Que estoy de buen humor No es que ya viene Ya viene Ay ya me maría Me llama Aladín ¿Cómo se llama? No es a ñañín Es a ñañín Aladín No Aladín A respeto hermano Pero hermano Voy a llamar a mi A mi Hola Isabelita ¿Cómo estás? Hola mi amor ¿Todo bien? ¿Y tú cómo estás? Muy bien Aquí pensándote Llegando a la ciudad Inmediatamente Me acuerdo de lo más lindo Que tiene esta ciudad Ay Qué tierno mi amor Sí ¿Cómo te ha ido? Pues bien ¿Y a ti? Pues bien Aquí Llevándola Esperando a Elkin Al perro de Elkin Está bueno Está bueno Y qué van a hacer esta noche Pues nada Yo creo que nos vamos a poner a trabajar Voy a vender mi camioneta Porque ese carro Me trae muchos gastos ¿Sabes? Y voy a comprarme una más baratica Y que sea un poquito más segura Y de paso Arreglo mejor el apartamento Entonces hoy tengo por hacer eso Mi amor ¿Y tú? Bueno Yo recién desperté Creo que mi hermana y yo Vamos a salir Ah Van a salir ¿Y tu hermana está en la ciudad o no? A rumbear Uy Así es que es bueno ¿Y por qué? ¿Me invitan o qué? Hala Que yo ahorita estoy recién paguito del carro Y dígame nada más ¿Cómo fue para despilbarrar todo el billete? Bueno mi amor Yo voy a hablar con mi hermana Y si sale algo Entonces le aviso Porque todavía no sabemos Qué acabamos de hacer O dónde vamos a ir Listo Un buen besito pues Chao Ya la misma Chao Bueno mano ¿Y dónde está entonces Admir? ¿Cómo es que llama a la vieja? ¿Va a presentar? Aladín No, no, no No es una vieja Es un hombre Pero ese mal le puede ayudar A conquistar las que desea Bueno Bueno dimelo No 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 Lo tiene que conocer En persona No Esto lo conoce Mi hijo Yo estaba quedando Into Con la chimba Y genialidad Que tiene No Mano Qué ilusión De verdad Pero Vamos a ver Uy Aunque Yo no sé Fabio Si usted sabe De unas gemelitas Que andan lo más de buenas Por aquí Con este piro Que No mucho Visa No, no sé de nosotros Pila Sí, sí La has oído Pues ponen anuncios Que las gemelas Adán Algo así No sé Sí, sí, sí Mano Están muy buenas Esas viejas Oiga Oiga Javi ¿Sabe qué? Ese Elkin Se volvió perro Imagina Oiga Emilio Parce Necesito una vuelta Necesito que me averigüen El número De una tal Emily Solo sé que Se llama Emily Vive en Pillbox Mano Se lo consigo fácil Se lo consigo fácil Seguro Bueno Déjelo Que Emilio Lo pueda hacer De trabajo Y también Espere que Yo creo Que sea el amigo De uno Es que Mano Yo necesito Verificar Que esa vieja Si está enamorada De él Porque Que tal Y no Y esté jugando Con el corazoncito De él Daniel Arroyave Arroyave Perdón Mano Estoy leyendo Como mal Últimamente Arroyave Se llama Ese man Es como amigo De ella ¿Me entiende? Necesito el número De la tal Emily Emily Si así se llama La vieja Vale Voy a ver Que puedo hacer Yo tengo varios Contacticos Ahí en Sí Lo que pasa hermano Es que imagínense Que él Quiere de día Tin Le hizo la vuelta A la vieja Y luego salió Con la gemela Y quería también Hacerle la vuelta A la vieja Y sabes que Fabio Luego fue Y se encontró Con Sol Y le hizo La vuelta Sol Mano Pájaro Uy No mano Vas pero Volando No 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 Y estos que Y estos pirodos Que saco el altote O que Aunque no tengo Balas hermano Venga nosotros Comandante Ah llegó Venga Nadir Venga Venga pa' acá Venga Comandante Discúlpeme Lo que pasa es que Estaba Comprendiendo Una droga Para mi Y estaba Comprendiendo El radio Porque yo todavía Lo tenía Y fui a recoger A mi hermanito Mucho gusto Caballero Alguien Mira le presentamos Al jefe Rodríguez Mucho gusto hermano Presente Presente Aladín Presente Mucho gusto Mucho gusto Lo digue Me llamo Ananín Mano mi nombre es Oscar Rodríguez Para servirle Muchísimas gracias Muy amable Usted Comandante Ay menor Comandante Es que Es que A veces Soy un poco Mano Este es el man Que me va a ayudar A levantar Si Este me va a hablar A ver Raja Yo creo que le va a ayudar A quien Hay que levantar A quien A plomo O a quien A viejas A viejas A viejas A viejas A viejas Vamos Le decimos A maria Mi amor Está muy rico Mi amor Para hacer Camine Camine Amo en mi camioneta Si le levanto a una nena Le doy Estos 10.000 Que tengo en efectivo Camine A ver Listo Ay maria Hermano Si mamá Pregunta por mi Estoy conquistando Listo Uy Pero Se cuida Ah no Pues solo llegaron Dos ahí Hombre Oscar ¿Qué Vale Esis? ¿Cómo Vamos Hermano? Me la vas a moverlo Hermano ¿Qué estás Viendo Hermano? Ando por aquí Y hermano Camellando duro Fuertemente Internado en la selva Hermano ¿Y usted? ¿Cómo así? ¿Ahora se volvió biólogo o qué? Y hermano Biólogo Biólogo Claro que sí Usted sabe hermano Que a nosotros Lo único que nos interesa Es cuidar El bienestar Del medio ambiente ¿Cierto? Entonces nos la pasamos Cuidando por aquí Que no vayan a explotar Esto Que no vayan a intentar Venir a sacar el petróleo Ni nada de la cosa ¿Me entiende? Entonces nosotros somos Un grupo de personas De ciudadanos De bien que estamos unidos Por un compromiso ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Se le mide a escuchar Mi propuesta de trabajo o no? Yo me le... Claro Yo me le uno Hágale Hágale Yo hágale ¿Dónde ande Todo sea por una buena causa Estoy por acá En los muelles Voy subiendo los muelles Porque estaba con el abuelo Que andaba en una borrachera Y dice que estaba en una isla Imagínate tú Qué borrachera tan perra Que te metió ¿Qué? Ave María Ese abuelo Entonces venga Yo mándeme un mensajito Ahí al whatsapp Yo le mando la ubicación Y usted caiga Pero no caiga entonces Con el abuelo O va a caer con el abuelo También Yo caigo con el abuelo Usted sabe que el abuelo Ese para donde ya Me lo llevo Porque viejito se me pierde Pero venga hermano Que usted sabe Que esto no lo puede saber Todo el mundo Entonces yo a usted Le tengo confianza Pero ese abuelo Yo no sé Ah yo confío en él Le doy mi palabra Usted se hace cargo Y responsable De las acciones Y conductas Que tome el abuelo Así es Así es Yo me hago responsable Bueno hermano Porque recuerda Que esto no es un juego Hágale Todo se va por una buena causa Hágale mano Entonces ya le mando Ya le mando un whatsappazo Entonces Hágale de una Perdón González y Cano González y Cano ¿A qué debo esta desgracia? Porque necesito un favor Y no lo llamo Es puta que mantiene El celular más ocupado Que la nalga de mi califa Oiga mano Imagínese Que estoy por acá Dice que con Añañín El man se llama Aladir El man se llama Y dice que Un crack conquistando Mano Estoy por acá reunido No joda Será que ese sí Me puede dar El cursito Ese de conquista Oh pero Bueno y estoy ¿Qué hombre? Ah Oye ¿Dónde está? Me puede recoger en Davis Mano no tiene carro Yo Daniel ¿Cómo vamos? Está en Está en ¿Dónde? En Pilbos Uy mano Le tocó echarse Entonces la misma pateada Que me tocó a mí Yo salí bravo De ahí De Adams Parce hasta Hasta Pilbos Porque Uy no mano ¿Por qué nosotros Teníamos los carros Allá? Yo no sé Huevón ¿Por qué los Ah No será por esta Por esta vieja Por estas gemelas Oye al fin de estas ¿Cómo terminó ese rollo Con las gemelas? Venga mejor dicho Mano caiga acá Donde yo estoy Pero es que mano Yo estoy muy lejos Yo estoy aquí En el campamento hermano ¿Se acuerda? Donde nos hizo venir Cano la vez pasada Uy Es imprescente mano Que yo estoy esganoso Así como Tati Me hizo acordar De Tatiana hermano Se todavía sigue Con Tatiana No 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 Soy con Isabelita Ya por ahí me llamó Y que equivoco mi amor Mano le doy dos moños De marihuana Y me lleva a Pilbos Ah estoy Ah güey Eh que 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 pasó con Tatiana Que Que Isabelita mano Que me llamó Que te dijo Que me llamó Decirme Que te quería ver Que me quería ver Y que como era Para una fiestica Mi amor Y que no se que Yo no se hermano Usted verá Yo le hago a lo que sea Pues vamos ya entonces Pues yo necesito Llegar a mi carro hermano Y la organización Lo que ha dicho esta gente hermano De eso De la organización Porque después Vamos y usted me echa la culpa De que es que yo lo estoy incitando Al acceso de drogas Mujeres y alcohol Buenas caballero Mano pues aquí estoy Como con veinte personas Suéreme que aquí Una señorita Me está tirando unos piropos Que una señorita Me está tirando Espera que estoy hablando Por teléfono hermano De verdad Bueno hola de aquí Usted es un caballero Bueno señores Como ya saben La causa necesita A ver pero no quita Que esté bonito Mano hágale Lo sigo Lo sigo Espera espera Es para atrás Es para atrás Mano de verdad A usted con razón Siempre tiene el número ocupado Usted puede ir en el mismo carro Y es hablando con uno Oiga no 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 mano Ay hermano Yo estoy aburrido De tanto trabajo De verdad ¿Estás disparado La primera vez o no? Nada Nada Yo tampoco Es puta guerrilla Más chiviada Ni un atentado Siquiera Guerrilla Es que minando Llave Al menos que Éramos a robarle A los que estaban Minando Pero minando Nosotros No Llave Ay el Quine el Quine el Quine llave Yo no sé Que vamos a hacer Con esta vida Esta vida Está colocando Muy dura Mano Y usted sabe Cómo voy a hacer Esa misión Dura se me pone A mí Con las gemelas Mano yo ya hice Esa misión naval Eso Uy Dios mío Pero no dijo Pues que minuticos Mano no escucho No leíste mis mensajes De whatsapp No leías No 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 Estaba hablando con él No he leído No 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 Pues si quiere Léalos Ya mismo Y verás Eso son Buscar el barco hermano Es como buscar Los huevos de pascua ¿Me entiende? Así Ay hijo de puta Mano y las gemelas Que no hacen Y no pedir verga Huevón Uno que hace ahí ¿Cuál? ¿Cuál lo ha llamado Pedile? Isabela ¿Usted con cuál está hablando? Con Gabriela Mano es que la otra No mano A mi Gabriela Me jodió Que por ese chisme Que le contaré No pude averiguar Quien es palos Tirona Pero 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 Isabela ¿Te está copiando? Sí Sí ¿Usted con quién está hablando? ¿Usted está hablando con Gabriela? Con Gabriela Pero yo Pero Pero a mi Gabriela No me copia Escucho No le copia a Gabriela No No Nada Y Pero Si es que Isabela Es como bandita Sí Cierto En cambio Ella me dice Hola mi amor ¿Cómo estás? Cambio a Gabriela Es más seriecita ¿No? Sí Es que eso fue lo que me gustó De ella Y no me le mete el demonio No entendí nada Ninguno de los dos Dejó el carro aquí ¿O qué? Sí Déjalo ahí Es que la Gabriela Está sabrosa Pero es que Creo que aquí Está sabrosa Pero A la ancha Estás disque Por allá Huevo No No jodas Que vos No la habías localizado Antes de venir Si te dijeron Y todo Huevo Mano Pero es que La última vez Estaba ahí Ay Pero si te dijeron Que la localizaron Téngase mejor Téngase mejor Guaricho No Oiga Que están esperando A que las invitemos A algo Güerón ¿Y usted no le dijo Que Uy Uy Esa no es Y este marica Y este marica No tiene las llaves De mi carro L Bueno pues Vamos a coger la lancha Y le invitamos A la gemela A salir en la lancha La lancha Es de luz Mano Vamos a ver La lluvia conozco Camine Camine Uy Esto de picón ¡Ah no! ¡No! Uy Ya 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 Las recoge en la mionca nueva Y las monta en la lancha Falera Mano es que Como nos vamos a meter Por aquí también ¿Ya puso el cinturón? ¡Eh ya! ¡Ay! ¡Me puso! ¡Ay! ¡Me puso! Tranquilo Que yo no hay tan bizoño Ahí voy ¡Ah! ¡Hijo! ¡Eh! Hágale mano Que igual la voy a vender ahorita ¿Y por qué? Porque no No me dio para mantenerla ¿Cómo ha sido? Así de pobre está No está polla de minero Nivel Nivel ¡Eh! Todo bien Oscar ¡Eh! Mano Menos mal esta vez Si me puso el cinturón ¿No lo lleva el diablo yo? No si mano Va a vender la camioneta La puta la cosa ¿Dónde está huevo? ¿Me escucha? Si 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 Que si que va a vender la camioneta ¿Qué va a comprar entonces o qué? No mano Pues tengo como ganas de una Toyota ¿Tengo como ganas de andar a pie o qué? No Vea que por ahí hay una camioneta hermano Que es blindada Elkin Vale 300 mil Y por esta me dan 645 Entonces yo pienso que Este gasto mucho en eso Pero si es bueno o no Pues Ya ves blindada al menos Y sube por acá y todo Es más lenta Si va a manejar no conduzca Ojo 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 hermano Que su camioneta no lancha Perdón amigos Un ceso de confianza ya con ustedes Por aquí por aquí Elkin baje de la playa ¡Woo! ¡Hijo de puta! ¡Mano! ¡Parse vos tenés huevo! ¡Ah! ¡Marica y mis cosas! ¿Sabes que todo eso se pierde? ¡Puta! Mano y vos lo haces a propósito ¿No carechimba? Están muy arriba Parece que si lo hubieras hecho a propósito De verdad parece que si lo hubieras hecho a propósito ¡Vale! ¡Vale! ¡Calla bajando un poquito! ¡Calla bajando un poquito! ¡Listo! ¡Los espero entonces! ¡No! ¡Rodriguel me escucha! Ya llegué Estoy acá ¿Dónde? Que no lo veo Estoy en el mar Estoy en el mar La pistola y todo Está bien No tengo visual Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy No tengo visual No tengo visual De los dos unicos Deje ese piro Que me dejó Me dañó mi carro Uy mano ¡Eso me sientes en mis piernas! No me cree Que el todo O sea que no le escucha Nada, nada Vamos, comandante Mal, mal Un poquito Porque ahorita Fue accidento Oscar Y no quedó Como muy bien De la cabecita Y confundió El carro De él Como con una lancha Y ahí quedó En medio del mar Pero pues Malusco Elkin ¿Usted sabe cuánto Me vale sacar Ese carro Huevón? Usted me tiene que responder Por esa plata Parse No, no, no Marica No, no, no Pero sin culpa Y yo Igual voy a tener Que pagar las No, no, no ¿Cómo que mía? Payaso Te dije Te dije No te vayas a tirar No, yo te dije No te vayas a tirar Por ahí Yo te dije No te vayas a tirar Por ahí Porque este carro No es una lancha Parse Lo hiciste a propósito Tenías el camino Por ahí para bajarme Respondes por esa plata Y no te pelo Maricón Tengo Tengo visión Para la casa De mi mujer Dígale a un diosito ¿Cómo va la misión terrestre? Si usted no me responde Por ese carro Yo pago la salida Pero para diosito Que yo le vuelvo Trizas Ese carro Susto estrellando ¿Lo oyó? Pero vuelvo mierda Con esa camioneta Que yo tengo tan grande Vale como 25 mil Gran huevón Relativo Ah, listo Vuelve con eso Oh, oh, mareca Va, va ¿Cuándo te acano? ¿Dónde se encuentra? Voy a intentar A la cámara Listo Voy a entregar La comida al perro ¿Qué cosa? ¿Comandante? No, el comandante acá No, me estás haciendo vomitar Dios mío En la playa Donde está el parque de diversiones Es la mejor Sí, sí, sí Ah, la playa de Briguez Ah, bueno Voy de camino Yo iba para el campamento Ah, señores ¿Quién tiene? ¿Quién tiene el cargamento? Vamos a embolatarlos En el cano No tiene el comandante Cano Perfecto Señor Rodríguez ¿Se recuerda que por el yate Hay un canal de aguas Con túnel? Sí, lo recuerdo Pero también le recuerdo Comandante Martín Que ir por ahí Es muy peligroso Muy complicado Con una lancha En un jet ski Vaya y venga Pero en una lancha Yo creo que es mucho más riesgoso Mi comandante Pero estoy a sus órdenes No pare No pare Demos cuenta Hasta que nos comprime Alguien por la radio Por aquí A la derecha Hay un jet ski Que coño La terrestre Voy por los lados Del aeropuerto A aeropuerto Voy a apoyar A la camineta terrestre Y que se vayan bajando Di a uno Luego Oscar no tiene nada Encima No hay problema Vamos a llegar allá Creo que nos apunta Señores Tengan cuidado No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Lo tengo No te he botado por la feria o una cosa de los rodríguez una cosa muy importante recuerde que las lanchas usted debe ser el último que se baje si nos bajamos si se baja antes que nosotros la persona que tiene la camioneta no va a venir al punto de entrega todavía hay mucha gente acá porque necesitan también apoyo a iros por donde es para la derecha martín que entré derecho rodríguez de derecha vamos a hacer yo estoy en la zona de entrega y hay un carro y dos motos señores tiene el otro cargamento afirmativo coronamos el otro cargamento rodríguez de rodríguez ilegal nada una vez nos metamos en el túnel salimos parecía de izquierda copia mejor quiere avance yo soy el de la moto negra hermano martín hablame que no lo escucho armada loco derecha 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 vamos a ir al punto de entrega derecha derecha cuidado de chocar cuidado de chocar no donde es al frente está el túnel si lo ve no sé dónde es el túnel izquierda izquierda en la playa en la playa en la playa en la playa ya lo veo es que no estoy en esa actividad tiene que entrar despacio rodríguez me erijo para allá para el punto terrestre vamos 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 pare 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 ojo jajajaja yo le veo por acá por el norte y yo y yo y yo y yo y yo y yo oyey como patriot patriot un combo de patriot bastante grandecito cuando tengan en cuenta tengan cuidado que está está aquí esperándonos aquí en la entrada está esperándonos en la entrada muchachos tenga cuidado y yo que hago siga siga rodrigo usted que no tiene nada siga 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 si no cogen pues subete hermano señores voy a salir vienen vienen por ahí vienen por aquí cuidado lo reco lo reco viene una lancha viene una lancha viene una lancha con la del perro ayuda 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 la gente enemiga esto es puta la ubicación ayuda 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 la ubicación la playa del perro la playa del perro la playa del perro una pertega necesito ayuda necesito ayuda señores llegó una lancha enemiga disparándome los que tienen el cargamento corran tengo armas y algo disparo comandante si uff claro no se puede defender como que no sac la lancha que lo vienen prosiguiendo vayanse estoy herido salga rápido salga rápido comandante cano tenemos nosotros las cosas vamos vamos voy vehiculo apoyan donde quedó donde quedó adiós en el canal alguien me puede recoger en el puerto repito alguien me puede recoger en el puerto estoy estamos estamos con el cargamento en la feria por favor en la feria ya en la feria estoy para la feria quien quien viene para el puerto quien viene para el puerto en palomino yo casanova casanova estoy en moto soy en moto casanova voy a decir ya Listo, Juan No, 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 no Es que donde no me pague De hecho lo voy a llamar y lo voy a decir Bueno, estoy aquí en el seguro Voy a ver cuánto me tiene que pagar por el carro Ahorita hablamos que estamos embalados Balao está él conmigo Buena, señorita Uy, no sea marica ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Vale 75 mil sacar ese hijueputa carro, güey No, 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 no No me chimbie la puta vida, huevón No, 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 que yo no estoy para chistes, marica Yo tampoco estoy para chistes No, me paga ese carro, huevón ¿Y si no tengo? No, y si no tengo, pues entonces alísele Porque le voy a destruir el suyo también, maricón Ah, bueno Ah, bueno Ah, vale Carichimba Ah, vale, vale ¿Por qué querés entrar en salida? Gano ¿Se habló con este man? Disculpame Sí ¿Qué dijo? Usted es una niñita Ah Usted es una niñita ¿Eso dijo? Informativo Mano, ¿y usted cree que yo soy una niña por estar reclamando mi carro? Vamos a ver No Pero en los términos de los que lo hace, tal vez sí lo hace una niñita Tiene que usted ir a hablar con él personalmente Mano, pero es que ya hablé con él y él lo toma en tono de burla Ya ¿Y qué es lo que usted decide hacer? Pues hermano, yo no sé qué voy a hacer ¿Por qué no habla con él tranquilamente? Se siente Mano, yo conozco a ese man Ese man es un pobre muerto de hambre arrastrado Que no tiene ni dónde caerse muerto Cuando invita a las viejas a salir A las viejas que yo mismo le levanto Prácticamente las invita en mi carro Y las saca en mi carro, hermano O sea, no tiene ni dónde caerse muerto O sea, no, no, no Yo sé que no me va a pagar Así tenga toda la intención de pagarme No me va a pagar Y yo sé que él debe tener platica por ahí ahorrada Pero tampoco me la va a dar Entonces Yo le hice eso frente a las chicas cuando están ustedes con las chiltas Así, o al frente de la gente Como, ve, ¿y cuándo me van a pagar lo del carro? A ver, hermano Se mantiene una agilidad para mentir Que es capaz que le dice a la gente Que yo mismo le dañé el carro Y que yo le estoy cobrando el carro Bueno, ¿y usted qué decide hacer? Bueno, yo lo voy a denunciar con la policía ¿Con la policía? Sí ¿Usted ya habló sobre eso con los demás comandantes? Sí, me dijeron que no lo hiciera Yo pensaría lo mismo Teniendo en cuenta que, pues Somos la guerrilla, ¿no? Y no sé qué tan ¿Cómo quiere realmente un guerrillero Denunciando a otro guerrillero contra la... Pues hermano, si me toca pagar cana por esto Pues al fin de cuentas me estoy muriendo de hambre Y no, prefiero morirme de un balazo Y no de hambre Pues sin plata No tengo plata, cano No tengo plata, hermano Y con ese carro pensaba cuadrarme ¿Ah? Mano, es tan complicado O sea, yo le mandé un mensajito Pensando, pues, eh... Aquí y eso De pronto por lo legal y eso Pero caí en cuenta de eso Igual, en caso de que decida de mandarlo Necesitas un abogado con certificación En caso de que necesites uno Tengo un amigo que es dueño de un restaurante De acá de la ciudad Él tiene un abogado muy bueno Creo que es uno de los mejores de la ciudad Y tal vez se puede dar el contacto de él ¿El contacto del abogado? No, del amigo mío Que es el que tiene el contacto del abogado Pero eso son cosas que se demoran mucho Quién se lo guíen Realmente se tiene todo el tiempo Para esperar a que ese proceso se haga Porque eso tienen que ir Entregar papeles Esperar a que el otro sujeto Se consiga un abogado Luego tienen que ir al juzgado Digamos que sí Es chévere el proceso Y es una pelea legal Que digamos Se haría muy bien Pero es el tiempo Ya que ustedes determinen Si quieren hacer eso Y son amigos Van a dañar una amistad De tanto tiempo Por Por 75 mil No hermano Pero es que No se trata siquiera de Sino que hermano O sea Si es amigo mío Me dice como Ey venga listo Todo bien Yo te pago Créeme si él me dice No venga todo bien Mira yo te doy esto Y pon tú el resto Pero hermano Se ponía como a burlarse Antes de mi hermano O sea Se ponía a burlarse De mi desgracia Ah ¿Me va a dejar? No, no, no Se acerca con mi mujer Tranquilo Mira te comento lo siguiente Yo hablé justamente eso con él Y yo le dije Bueno a ver Es un asunto de ustedes El mismo concepto que te puedo dar Es cuando uno hace algo Ajá Malo Tiene que hacerse responsable De sus actos ¿No? Sí Entonces Le conté una pequeña historia De algo que me pasó hace mucho tiempo Que igual también unos amigos Me dañaron un carro Pero Decía que no me pagaron Voluntariamente Pero lo que yo hice fue Descuartizarlos La verdad Pero No Es una historia Como para que él Cayera un poco en cuenta Del daño que había hecho Y que tenía que hacerse responsable De sus actos Pero es que hermano Yo lo que te recomiendo Yo lo que te recomiendo Rodríguez Es que Hables con mi idea Habla con mi hermano Yo no soy un acuerdo Mi caimita No me deje varado Vean que estoy andando a pie Tampoco tengo plata Hacen las cosas bien Ah ya en la sala Que toman un café Hacen los cuidados maritales Dígale a un adminfalex Que le ayude Ay hermano Pues vamos a ver Si puedo solucionar esto De verdad Porque es que No hermano O sea Eso de descuartizar Y esa vaina Pues esa Él sabe que yo No soy capaz De hacerle daño ¿Me entiendes? Y por eso es que Me estoy yendo Por la vía legal Pero hermano Si eso se demora Tanto Y yo necesito La plata para allá ¿Qué hago? Sacarlo Listo Testigos Testigos Solo iba Conmigo Fecha y hora Eso fue El 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 Del Oscar Rodríguez Ahí está Un amigo Me tiró mi camioneta Camacho Al agua De manera intencional Cuando voy a sacarle Seguro Listo Guardar Ya está mi denuncia Ok Ok.